Amigos, no se pueden perder este videoclip que está hecho con mucho amor para todos ustedes ¿Por qué te fuiste? Hoy descubrí lo mucho que te amaba, cariño mío tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías, siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito, si eras el dueño de todo y titito mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy yo nada más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón La final, la final, la final, la final, la final, la final, la final. Dos, uno, tres, estoy haciendo el ratón. ¡Terminamos amigos!